Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda a Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. La ciudad de Abilín dice que el servicio de agua ha sido restaurado después de que las tres plantas de tratamiento recuperaron energía. Un aviso de hervir el agua permanece vigente para todos los residentes de la ciudad. Esto significa que el agua debe hervir durante al menos dos minutos antes de usarla para comer, beber, cepillarse los dientes y cualquier otra actividad que implique la ingestión. Sin embargo, el agua sin hervir sí se puede usar para ducharse, lavarse las manos y otras actividades no relacionadas con el consumo. Es probable que la prohibición expire hasta el principio de la próxima semana. Y a partir de las 12 del día del miércoles, la ciudad recibió entre 30 y 40 llamadas de clientes con tuberías afectadas. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas emitió el aviso de hervir el agua en Abilín el martes por la tarde. Y más de 21 mil hogares y negocios en el condado Taylor siguen sin electricidad. AEP está pidiendo que más de 104 mil clientes del condado reciban actualizaciones por teléfono sobre el estado de su servicio de luz. Los apagones comenzaron el día lunes cuando el Consejo de Electricidad anunció que no podían lidiar con la cantidad de demanda ante el frío que presentamos. Y Atmos Energy está previniendo sobre la demanda de gas natural ya que está siendo extremadamente alta. Ellos le piden mantener su uso de gas bajo para que pueda durar por los próximos días. La compañía le sugiere mantener su termostato a 68 grados, sus calentones de agua a 120 grados, desconecte sus aparatos eléctricos que no esté utilizando, apague las luces que no esté usando y evite utilizar su lavadora, secadora o lavatrastes por los próximos días. Y la policía de Abilín está investigando el primer homicidio de este año. La víctima es una mujer en sus 30. Un residente del complejo de apartamentos de la calle Norte 6 y Mockingbird llamó a la policía para reportar una disputa alrededor de las 3.15 de la madrugada. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el apartamento. La policía dice que parecía que el homicidio había sido parte de violencia familiar. No se han realizado arrestos hasta este momento. Además, la policía encontró a dos menores en la vivienda que ya han sido puestos bajo la custodia de CPS. Ellos se encontraban en el apartamento con el cuerpo de la víctima. Y bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana. Muy buenas tardes, Susi. Cuéntanos si nos espera más nieve o esas temperaturas seguirán frías. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, les tengo buenas y malas noticias. Para algunos veremos esas temperaturas quedarse en los 20. Para otros verán incluso nieve el día de mañana. Pasemos a ver esa vigilancia por tiempo invernal vigente el día de mañana empezando a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para ese condado Coke. En donde se espera una acumulación de nieve entre 1 y 3 pulgadas. Pero para nosotros ya estamos viendo el final de ese tiempo invernal. Pero sin embargo, esa nieve todavía se permanece allí en las carreteras. Por lo que esas temperaturas están bajo ese punto de congelación. Mirando aquí las imágenes del satélite y el radar. Esa área de alta presión está dejando ese sistema que está más hacia el oeste. Dejando esas temperaturas frías el día de hoy que también nos dio ese frente frío aquí en la ciudad de Allen. Podemos ver hasta estos momentos esas condiciones mayormente calmadas. Pero se aproxima nuestro próximo frente frío. Ahorita está en el Pacífico Oriental. Pasamos a ver esas temperaturas en el estado tejano más hacia el norte junto de amarillo a 15 grados. Pero nos vamos yendo más hacia el sur donde esas temperaturas junto del paso ya alcanzaron esos 55 grados el día de hoy. Bueno, les recuerdo hoy que es miércoles de ceniza. Veremos esta noche esas temperaturas descender a sólo los 14 grados. Esas sensaciones térmicas entre 2 y 11 grados. Esos vientos viniendo desde el norte entre 5 y 10 millas por hora. Ya para el día de mañana será el último día. Quizás que veremos esas temperaturas permanecer en los 20 aquí el día de mañana 28. Sensaciones térmicas entre 0 y 10 grados con los vientos continuando desde el norte entre 5 y 10 millas por hora. Cristina. Muchas gracias Susana y muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Cuídense mucho y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Muy buenas tardes.